La vida es un pasaje por ganar a ventaje. La muerte es un viaje al mundo de la verdad. Mis hermanos, mis queridos, ven y a vuestros oídos en que vayas al corrido en este mundo falso. Lo tenemos muy liviano de hablar mal del hermano, en que sea verdad o en vano, aquel mundo es falso. Vestidos como señores de las ropas mejores que sean de buenos colores, y en su paño es falso. Ayer ods y complimentos, y la cara con cientos, ya que vamos al corrido y en este mundo falso. La vida es un pasaje por ganar a ventaje. La vida es un pasaje por ganar a venta. Amén. Amén.